Hey Tim Blasio, DJ Black, que sopa, cantando tenga pasión Llega el bacano y Nico King, tengo una gran combinación Me gusta como lo mueve, cuando bailas en la pista Me gusta como, me gusta como, tú bien sabes que me excita Me gusta como lo mueve, me gusta como lo hace Esa mujer es caliente, bailando tiene la clave Esa cadera es potente, lleva la rumba en la sangre Cuando en la pista se mueve, no hay nadie que la aguante Quiero una chica que lo mueva como máquina Que tenga el momo, la tiene la sangre aquí de fábrica Que cuando mueva el rico, tu puta, tenga práctica Pero cuando me toca, pa' el palo sea tan práctica Que nunca para esa cintura tan fantástica Que sea caliente aquí del rico, sea fanática En su cadera tengo una atracción hidráulica Pero que lo mueva a la velocidad máxima Me gusta como lo mueve, me gusta como lo hace Esa mujer es caliente, bailando tiene la clave Esa cadera es potente, lleva la rumba en la sangre Cuando en la pista se mueve Cuando me miras es muy bien que me quieres tener Vamos quitándonos la clave, vamos quitándonos las claras de una buena vez De chingo hacia la pared Yo voy a hablar de reggaeton de cuerpo a cuerpo Haré que brille como estrella nuestro encuentro Dale hasta abajo cada vez que suene el cuero Dame más duro, dame más duro, eso es lo que quiero Yo voy a hablar de reggaeton de cuerpo a cuerpo Sabes que brille como estrella nuestro encuentro Dale hasta abajo cada vez que suene el cuero Dame más duro, eso es lo que quiero Me gusta como lo mueve, muévelo Me gusta como lo hace Esa mujer es caliente, bailando tiene la clave Esa cadera es potente, lleva la rumba en la sangre Cuando en la pista se mueve, no hay nadie quien la aguante Lady Coquí, este es el inicio de una guerra mundial de lírica, compa No lo dije yo, Macano, aquí no hay discusión Es hora de tomar el control El mismo Di Plaza haciendo travesuras en la pasión Que sopa la tierra del canal ¡Lapoclon!